A menudo se dice que el ajedrez es el juego de reyes, pero la gente olvida que algunos peones pueden patearte el trasero. Rayos, están por todas partes. ¿Ahora qué? Plan B, ¿qué? ¿Qué es el plan B? Esto es el plan B. ¿Ese es? Pudiste ordenar un poco, ¿no? Muy bien, andando. Sí, ¿qué, no pudiste cargar más? Es demasiado, ¿no? Sí, bueno. Bueno, ya tengo que verlo. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos, imbéciles! ¡Rayos! ¡No tengo municiones! ¡Muévete! ¡Yo tampoco tengo! ¡No me digas! ¡Cuidado! ¡Bien! ¿Y qué sucede? ¡El jefe está allá! ¡Nos llamó imbéciles! ¡Los veo, imbéciles! ¿Qué hacemos? ¡Vengan acá! ¿Tienen un lapicero? ¿Un lapicero? Les haré otro agujero. ¡Vengan acá! ¿Qué? Vete al diablo. ¡Demonios! Así es como debe ser, ¿no? Bueno, es bueno. Son muy buenos. ¿Trajiste a estos sujetos? Qué bien. Despedida. Sí, pero la forma como usted lo quiere no va a funcionar. ¿Es así o nada? Oh, interesante. Te diré algo, George Michael, y escúchame con atención. Toma a Jackie Chan y Jet Li y salgan de mi maldito set antes de que les patee el trasero. Idiotas. Y estos tres chicos están por convertirse en mis nuevos mejores amigos. Plan B. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Alexei era mi cuñado Y este distinguido señor es mi peor pesadilla Mi mayor enemigo Gabriel ¡Genial! Dos días de trabajo para nada El idiota no tiene idea ¿Sabes quién está a cargo? Yo Me parto la espalda para conseguirles buenos trabajos ¡Buen dinero! El único bueno de este trabajo fue la chica enmascarada ¿Tan bueno como los trabajos anteriores? ¡Por favor! Este es Eugene, por cierto Los cuatro han sido inseparables desde la infancia Pero como Eugene no es un doble dotado como los demás Se declaró su agente Y eso a pesar del hecho Que es pésimo cuando se trata de números ¿Es en serio? Si Khan sigue siendo de diva no habrá más trabajos ¿A quién llamas diva? Somos los mejores Pero no son profesionales Si lo fueran soportarían un poco ya esperarían Oye, ¿somos zorras? ¿Y yo un proxeneta? Al menos ellas ganan dinero Recuerda que como principiante la paga es menor Principiantes, ya llevamos seis años en esto Chicos, debemos parar esto No podemos seguir así Por cierto, debo decirles algo Un amor Oh por Dios ¿En serio? Ya voy a casa ¿Prepararé algo de comer? Disculpen chicos Khan, espera, te ayudaré a buscar ¿Qué cosa? Tus pelotas, idiota Gracioso Vamos, ríete Fong, ¿qué querías decirnos? Váyanse al diablo ¿Qué le pasa últimamente? No lo sé, viejo Diablos, es tan tarde Debo ir a la oficina Vamos La reina es la pieza con la mayor libertad para moverse Puede ir recto o diagonalmente Pero debe decidir un movimiento o el otro Si deja el camino elegido Se vuelve impredecible Y para el rey Inútil El auto está aquí Hola amor Hola cariño Invitación a entrevista de trabajo Si Ah cariño Bien Creo que escucho un latido Es el mío tonto Si Tan alto Tú eres la enfermedad Y yo la cura Tú eres la enfermedad Y yo la cura Sí Tú eres la enfermedad Y yo la Can Can No has sacado la basura ¿Cómo dices? Saca la basura y ven a comer Sí madre Lo haré No, ahora mismo Bueno ¿Estás cosando de nuevo frente al espejo? ¿Qué? Claro que no Sí Sí Tenemos tiempo para usted mañana Y créame Tendrá los mejores para este trabajo Sí Entonces digamos Mañana a las dos Bien De acuerdo Sí Hay que limpiar el vestíbulo No hay problema Y recuerde Limpiaremos después Adiós Fisher Island Mañana a las dos Hace un buen trabajo ¿Debo hacerlo todo solo? Diseños Real Deal Action Habla Eugene ¿Qué se lo ofrece? Sí Así es Sí Sí Tengo a los mejores dobles de la ciudad A bajo precio ¿Sí? ¿Se entiende? Sí ¿Hoy? Bien Espera un segundo Bien No, no Allí estaremos Sí Sí, de acuerdo Gracias Adiós Bien Llamadas personales en el trabajo Te lo descontaré ¿Por qué? Si tomo un receso Me lo descuentas Si tengo que orinar Me descuentas ¿Puedo hacer algo sin que me descuentes? Si no te gusta Será fácil encontrar a otro idiota Hola, Yu Hola, amigo ¿Qué tal? Bien Bien, escucha Sí, ya voy para allá ¿Todo bien? Sí, viejo Todo bien Escucha Me llamaron para una audición ¿En serio? Sí, en serio Veámonos más tarde Sí, está bien Nos vemos Bien 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 Felicitaciones Tuviste mucha suerte Siendo la nueva niñera de Co ¿Niñera? Es un veterano Tuvo mala suerte ¿Cómo? Es un inútil Ha estado persiguiendo a Gabriel y Armando Un gran caso por años Luego se pierden unos archivos importantes Y el caso se cerró Creo que estás hablando muchas tonterías hoy ¿Sabes por qué lo transfirieron aquí, no? Le disparó a su compañero Estaba frente a él y un sospechoso ¡Bam, bam, bam! Tres balas en el muslo Ni siquiera se inmutó ¿Sabes cuál es su apodo? Robocop ¿Y qué? ¿Y qué? Puede que haya atrapado al sospechoso Pero ahora su compañero vive en una pensión por discapacidad Está demente Asegúrate de que no te arrastre con él Nos vemos Bueno, ya que nos han obligado a trabajar juntos Deberíamos ser claros Si quieres saber algo, solo pregunta Y este de aquí Que está a punto de hacer mi pregunta favorita Sería mi nuevo compañero Schultz ¿Es verdad lo que dice Plogger? ¿Que le disparaste a tu compañero? Si alguna vez nos encontramos en la misma situación Te mostraré cómo pasó todo Oigan A las cuatro Sus vidas cambiarán Canto y tu kebab La próxima será comida asiática No me gustan los fideos Lo sabes Pero es más sano Vegetales, pescado, carne magra Deja de balbucear Tengo vegetales aquí Mira Bien Estamos aquí Para intercambiar recetas Vamos a un programa de cocina ¿Qué es tan urgente? Chicos Les conseguí una audición De primera clase Ah rayos Oyeron eso Está en la audición De primera clase ¿Por qué no escuchas primero? Es para la película de acción ¿Cuánto pagan? Es más bien de bajo presupuesto ¿Sí? ¿Quién actúa? Vamos ¿Creen que puedo sacar Los mejores trabajos de mi trasero? ¿Es en serio? ¿Le escriba a su chica? Oye Debo comprar víveres Dios ¿Quién se comerá todo esto? ¿Ahora juegas a la ama de casa? Si una otra vaca Yo hago las compras Es lógico ¿De qué te ríes? Tú vives con tu mamá Que te plancha los calzones ¿Eh? Bueno Bien ¿Qué hay con la audición? Si es tan de primera Como dices Me anoto Sí Bien Yo no No puedo seguir ¿A qué te refieres? ¿Cuántas audiciones Hemos hecho ya? ¿Cuántas veces más Quieren fracasar? Yo terminé con esta basura Oye No se termina hasta que se termine También quiero terminar con tus citas de salón Ya viejo Te entiendo Una última vez Solo una vez más Bien Vamos 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 ya Vamos Vamos Oigan Sin tocar la mercancía De acuerdo Está bien Pero se los advierto Una más y es todo Bien Muy bien ¿Nos vemos en una hora? Sí, seguro ¿Y saben qué? Tengo una gran idea Sí Sí Muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¿Es en serio? ¿Van a una fiesta de disfraces? ¿Una fiesta de disfraces? ¡Bruce Lee! ¡Marty McFly! ¡Cobretti! Sí, claro. Y te trajimos algo. ¡Rayos! No me pondré eso. Vamos, viejo. O todos o ninguno. Hermano, olvídalo. Oye, eres uno de nosotros, ¿no? Solo cállate y ponte esto. Bien, buena locación. Esto será un buen trabajo. Oye, oye, oye. No te quiebres todavía. No estamos ni cerca de acabar. Yo te dije todo lo que sé. Se lo estás mintiendo, pequeña zorra sucia. Gabriel te devolverá a casa en lindas rebanadas como un maldito jamón serrano. ¡King! Chicos, debemos causar una buena impresión. Oh, por favor. Calma, viejo. Confía en mí. Esta vez, nada de solos. Bien, ¿qué quieres hacer? Somos la enfermedad y tú eres la... Oh, diablos. Lo siento. Un momento. ¡Rayos! ¿No dije que nada de solos esta vez? Bien, ¿están listos? Tú eres la enfermedad y nosotros la cura. Sí. Somos Real Deal Action y tenemos una cita a las cuatro. Vaya, buen lugar, ¿no? Oh, rayos, rayos. Diablos. ¡Mi diablo! ¡Rayos! ¡Oh, diablos! Este es Eddie. ¿Qué se puede decir de él? Un matón, un presumido... es un demente. Y muy despiadado. ¡Oye! ¡Silencio! ¿Gabriel los envió? ¿Quién? Estamos aquí... para... para la audición. ¡Felicidades, aran de cadáveres! Parece que ustedes idiotas están en la película equivocada. ¡Rueden los créditos! ¡Mátenlos! ¡Diablos! ¡No! ¡Espera! Eddie, ven aquí. ¿Estás seguro de que debemos hacer esto? Deberíamos esperar un poco más. El jefe debe decir... La dirección es Noyes, Ufer, 96, 96. 69. Un número muy engañoso. No tiene nada que ver con 96, pero, bueno, ya saben, Eugene y los números. Eugene, ¿qué hiciste? Lo siento, muchachos, lo siento. Parecen rudos. ¿Por qué no aprovechar eso? ¿Por qué ensuciarnos las manos? Y si esta perra nos mintió, Gabriel vendrá y nos matará a todos. Seamos astutos. ¿Bien? Escuchen bien, payasos. Este bombón aquí, llorando tan tiernamente, es la esposa de Gabriel. Y nos dijo algo muy interesante. ¿Quién es ese? Silencio. ¿Acaso no leen los diarios? Está en todos los titulares. Se cree el Tony Montana de Berlín. Gabriel tiene una caja fuerte con una cosa caliente. Y eso es lo que queremos. Ah, sí. Gabriel y su cosa caliente. Por 20 años he tratado de poner a este sujeto tras las rejas. Y por 20 años esta cosa caliente me ha impedido hacerlo. Su caja fuerte contiene un archivo entero de documentos comprometedores que él usa para controlar a sus socios comerciales, banqueros, políticos, empresarios, fiscales, etc. No importa si los compró o los chantajeó, todo va a esa caja fuerte. Y el que no esté dispuesto a seguir el juego, pues, bueno. En cualquier caso una cosa es clara. El que consiga esa caja fuerte tendrá muchísimo poder. Pero aunque nadie sabía de ella, Gabriel no la ocultó en ninguna parte de su casa. Sino en unos cuantos lugares secretos esparcidos por la ciudad. Ahora bien, si su esposa Victoria o su hermano Alexei buscaran ayuda en caso de un arresto repentino, necesitarían poder acceder al archivo. Pero como este desgraciado paranoico no quiso decírselo ni a ellos, inventó un sistema. Repartió las coordenadas y el código para la caja fuerte en varios lugares secretos que él controlaba. Para encontrar la caja fuerte, tenías que ir de un lugar al siguiente. Su esposa y su hermano solo sabían del primer lugar. De esta manera, él estaba preparado en caso de algún evento, aunque estaba seguro de que nadie se acercaría a la caja fuerte sin él saberlo enseguida. ¿Y quieren saber qué tiene eso que ver con ustedes? En realidad no. Silencio. Ustedes encontrarán esta cosa por mí. No haremos nada por ti. ¡Cállate la boca! Vas a ser papá, ¿eh? ¡Qué tierno! ¿Un papá de verdad? ¿Es verdad? Es lo que quería decirles antes. ¡Diablos! Y aunque será dramático, lo mantendremos aquí. Hagan el trabajo y les devolveré. Al futuro, papá. Buen trato. Si nuestra pequeña zorra sucia no nos mintió, hay cuatro lugares en alguna parte de la ciudad. En cada lugar está oculta una parte del código para la caja fuerte. Y también hay una pista para el siguiente lugar, como una búsqueda del tesoro. En cada papel hay unos números. Se llaman coordenadas. Es algo muy fascinante. Este es el lugar número uno al que deben ir. ¿Y cómo sabemos que es cierto? Querido. Ese es un riesgo. Que simplemente tendrán que correr. Oye, no. ¡Cierra la maldita boca! Tienen hasta las ocho de la mañana. Si para entonces no lo han logrado, él morirá. Si hablan con la policía, él morirá. Y si alguno de ustedes hace otra pregunta estúpida, querido, él morirá. ¡Fuera! Oye, yo no haría eso, grandulón. ¿Y qué piensas hacer? No quieres saberlo. Dejen la tontería. Váyanse de una vez. ¿Está bien? Esto es grandioso. Una vez más, dijeron. Una gran audición, dijeron. ¿Qué hacemos? ¿Tú qué crees, idiota? Ir a la policía. ¿Pero no escuchaste? Fung morirá si lo hacemos. ¿Tienes una mejor idea? Haremos lo que debamos hacer para terminar con esto. Hola, McFly. ¿Hay alguien en casa? Son mafiosos reales. No son de fiar. Tenemos otra opción. No arriesgaré la vida de Fung para que tú puedas jugar a Rambo. No es una película. ¡Es el mundo real! ¿Qué película? ¿Dónde está ese imbécil de Boris? Haz algo útil para variar, inepto. Sigue a esos chicos y vigila que no hagan ninguna tontería. Tan tiene razón. Nos estarán vigilando. Y si no hacemos lo que ellos dicen, lo sabrán y matarán a Fung. Eso es lo que yo digo. Chicos, créanme. Cometemos el peor error de nuestras vidas. Necesitamos un auto para ganar tiempo. ¿Y cómo lo conseguirás? ¿Te robarás uno? Buen trabajo, Eugene. Fue fácil. Vamos, viejos de pisa. Fantástico. Oye, si quieres conducir, este es el momento ideal. ¡Estás despedido! Eso salió bien. Ahora llamará a la policía. Tranquilos. Buscaremos esas pistas y listo. Solo hacemos un mandado. ¿Mandado? ¿Ahora somos repartidores? Me equivoqué con el número de la casa. Chicos, calma. Chicos, calma. ¿A dónde vamos primero? Un café en Kreuzberg. ¿Eso es todo? La información está tallada en la empuñadura de una... ¿Daga? Uno. Grandes problemas en la pequeña Estambul. Club solo para miembros. ¿Qué es club? Se supone que dice club. No quieren que los molesten. Oigan, entraré, fingiré ser un hermano y listo. Confía en mí. Por lo que veo, te llevas de maravilla con tus hermanos. Chicos, dejen que su gente lo haga. ¿Quieres entrar? Bien, podrías fingir ser una hermanita. Mira y aprende. Hola. ¿Qué quieres, bicho raro? Parece funcionar, ¿no? Aún no ha atrapado a ninguno. El sujeto que estuvo aquí dice que son un montón de bastardos feos y gordos. Esperen, esperen. Eso no es todo. Y viene lo mejor. El chino que está con él dijo que se acostó con todas sus madres. ¿Con la tuya? Después de todo, puede que sea un buen agente. ¿La tuya? Eso mismo digo yo. No la tuya. La tuya sí, dos veces. ¿Sabes qué? Siempre creí en él. Morirán, desgraciados. ¡Diablos! ¡Síganlo! ¡Vamos, que nos escapen! ¡Vamos! ¡Diablos! ¡Hijos de perra, ¿por qué corren? ¡Púdanse! ¡Vayan! ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Te dije que era un mal agente! ¡Cállate, corre! ¡Vamos! ¡Muyén! ¡Plusos! ¿Por qué paras? ¿Por qué estamos huyendo? No hagas esto. ¿Estás loco? Oye, oye, oye. Chicos, piérdanse. Yo no sería tan arrogante, idiota. ¡Hijo de perra! ¡Atrápenlos! 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 ¡Muévete! ¡Yo conduzco! ¿Qué pasa? ¡Calma, viejo! ¿Qué diablos les dijiste? ¿Yo? ¡Nada! ¡Cop! Ven a mi oficina. Tenemos algo que resolver. Entendido. ¿Qué ocurre? Tenemos trabajo. ¡Croisberg! Oye, oye, espérame. ¿Sí, qué? Está todo bajo control. Muy bien. Tienes suerte. Tus amigos están progresando. Gracias por llamar. Pensé que podría interesarte. ¿A qué se refiere? Este es el café de Gabriel. Un vecino reportó una pelea con los sujetos del café. El testigo no dijo mucho. Allí no son muy... conversadores. ¿Y por qué Gabriel no se enteró de todo esto? Porque tenía otras preocupaciones. Su hermano Alexei había muerto recientemente bajo circunstancias misteriosas. Gabriel le regaló una linda casa nueva, dos metros bajo tierra. Debido a que las mujeres no están permitidas en los funerales mafiosos, Gabriel no se había dado cuenta aún de que su esposa Victoria había sido secuestrada. ¿Sí? Nos atacaron tres sujetos. ¿Tres sujetos, dices? Sí, nos dieron una paliza. ¿Tres sujetos les dieron una paliza inútiles? No lo sé, jefe. Y bien, ¿qué querían? No tengo idea. ¿No lo sabes? Déjame decirte lo que yo sé. Si Gabriel se entera de esto, los cortará en dos y los arrojará a los perros. Y sin saberlo, en ese momento Leonid tomó una decisión muy tonta. Oye, tienes suerte de que no tenga tiempo para tus tonterías. Diablos. Tres sujetos, dices. Interesante. Alguien está en excelente forma. Y tiene asuntos pendientes con Gabriel. Te irá muy mal si no te olvidas de todo ese asunto de Gabriel. Yo también lo haré. Lo que no entiendo es qué clase de idiotas querrían meterse con Gabriel. Eso salió bien, ¿eh? ¿Es en serio? ¿Peleas callejeras? Morir por nada o vivir por algo. Tú decides, Cha. ¿Estás loco? ¿No podías tomarle una foto? Conducimos con una pista la caja fuerte de ese lunático. Más vale prevenir que lamentar. Además, alégrate de que vayamos tan adelantados. Siete. Caldera. ¡Catarro! Oigan. ¿Está todo bien? ¿Necesitan ayuda? ¿Saben de autos? Bueno, él sí. Sí, déjame ver. Pues, no quiere encender. A ver. Creo que es el alternador. Vamos a empujarlo. Y dale gasolina. Bien, chicos. Un poco más rápido. Más rápido. Eso es. Solo un poco más. Más rápido. Sí. Eso es. Listo. Sí. Gracias. Sí. Sí. Cafetería. Gracias. Ten, ¿sabes algo? Siempre pensé que moriría en el cumplimiento del deber. Pero parece que el colesterol acabará conmigo primero. ¿Cuándo te uniste? Bueno. Hace 20 años. Mala paga. Sin tiempo para la familia. ¿Lo que soñé? Lo sé. Llega un momento en que ya no te sorprende que volviste a pasar la noche en la oficina. ¿Y qué opina de eso la señora Kopp? La señora Kopp. Lleva cinco años llamándose Don Broski. No quiso hacer un trío con Gabriel, ¿eh? ¿Baño? No sirve. Dos al rojo vivo. Un momento, esperen. No pueden entrar así, señores. ¿Por qué no? Es un lugar con estilo. ¿Qué dice? Será mejor que esperes afuera, viejo. La corbata es obligatoria. Dame la tuya. Oye, las gafas son muy molestas. Es como tener un pene en la cara. Mejor un pene en la cara que ninguno, Minnie Mouse. Muy bien. La pista es en una caldera. Vayamos a ver. Hola, chicos. ¿Qué tal una buena botella de vino? Solo tomaremos cerveza. Esto está muy aburrido. Deberíamos irnos, ¿verdad? Sí, vámonos. ¿Por qué no se quedan unos? No, no, salgamos de aquí. Oigan. Nos vamos. Adiós. Vamos. En este lugar no hay ningún caldero. Oh, diablos. ¿Y ahora qué? Revisamos allí. ¡Diablos! Eugene. Can y yo entraremos. Tú quédate y vigila. ¿Qué? Diviértete. Bebe un trago por mí. No está mal. ¿Quieres competir? Parece que yo gané. Tienes talento. Puedo hacer mucho con mi boca. Vaya. Champaña. No, 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 no. No eres salvaje. VIP, VIP. La estrellita es salvaje. No hay nadie a verte con el salvaje. ¿Encontraste algo? Nada. ¡Está caliente! ¿Un poco de ayuda? Sí. Tú eres la enfermedad y yo la... ¡Oye! Bien. No tengo... ¡Está bueno! Uno. Frederick Kruger. ¿Sabes bailar? ¿Que si sé bailar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te llamas? Y luego a la derecha Y ¡BOOM! Tenías que preguntarle su nombre, ¿no? ¿No viste lo que parecía? Vamos, vamos, corre ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó aquí? ¡No! Una mujer nos está dando una paliza Yo ni siquiera he entrado en calor, ¿y tú? Claro que no ¿Quieren más? ¿Aspirantes? Ya verás, es hermosa cuando está enojada ¿Qué clase de pandilla es esta? Bueno, tú lo quisiste así ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Es mi cuenta! ¡Oye, regresa aquí! ¡Eso es mío! ¡Idiotas! ¡Idiotas! ¡Cuidado! ¡Cuidado, un escalón! ¡Cuidado! ¡Naxi! ¡Oye, muévete! Bien, linduras, ¿a dónde quieren ir? Solo conduzca ¡Suelta! ¡Devuélvanme las corbatas! ¡Patanes! Diablos Desgraciados ¡Maldita sea! No tenemos más cervezas, idiotas ¿Se olvidaron comprar más? Podemos ir a la gasolinera Diablo, lo haré yo mismo Tú siempre compras esta porquería mezclada Oye, debo orinar ¡Aguanta! Lo haré aquí mismo si quieres Empiezas a sacarme de quicio Lleva a este afeminado al baño Bien Oye, ¿no lo haré esposado? ¿O quieres sostenerlo? Necesitarás las dos manos No puedo hacerlo si me ves ¿Qué? No puedo si alguien me está viendo ¿Acaso es una broma? ¿Crees que voy a estar viendo tu pene? ¡No juegues conmigo, idiota! ¡Maldito! ¡Te atraparé! ¡Y luego te violaré ¡Hasta que me haves desgraciado! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Detesto estos perros! ¿Por qué? Es buena suerte. Tal vez te espere en buenos tiempos. ¡Gracioso! Ese también es uno de los locales de Gabriel, ¿cierto? ¿Será una coincidencia? No dudo. Alguien está sistemáticamente tratando de enojar a Gabriel. ¿Un rival? No me imagino a alguien siendo tan tonto. ¿Y hay algo más? ¿Hay algo más? Gabriel tiene muchos enemigos de todos lados. Y aún así este pedazo de escoria parece ser intocable. Por lo que tiene muchos idiotas en sus garras. Lo sobornó y ahora estos idiotas están en todas partes, cubriéndole las espaldas. Y también están ahora en nuestras sillas. Disculpa, ¿quieres decir que Gabriel también está involucrado con los policías? ¿Por qué crees que mi caso se enfrió? Sí. Entonces, ¿cómo es que llegó a juicio? Cuando arrestaron al hermano de Gabriel por algo menor, yo hablé con él. Un cobarde patético. Nada parecido a Gabriel. Le dije lo que le hacen a los chicos lindos en prisión. Entonces lo tuve. Lo tuve listo para testificar contra su propio hermano. ¿Lograste presionar al hermano de Gabriel? Vaya. Bueno, esa oportunidad solo ocurre una vez. En la vida. Sí. Arruinar. Verbo transitivo. Definición. Concluir algo sin éxito. Ejecutar algo muy pobremente. No decirle a Gabriel que tres sujetos están destrozando sus locales. Me alegra que hayamos llegado a un acuerdo. En la edad media era común cortarle la cabeza al portador de malas noticias. Era bastante excesivo. Pero me pregunto qué hacían si además esas malas noticias eran dadas demasiado tarde. Recuérdame buscar eso cuando tenga una oportunidad. De verdad me encantaría saberlo. ¿Estás seguro de que son los mismos tres sujetos? Sí. Y también ese cerdo está osmeando. Cobb. Ese sujeto es un sabueso. Déjalo hacer el trabajo sucio. Así se mantiene ocupado. Bien. ¿Y ahora? Bueno. Parece que solo dos personas pueden seguirle el ritmo a Gabriel Dios y Superman. No tienes ninguna pista. No, Schultz. No tengo ninguna maldita pista. Dime algo. ¿Has pensado en dejar de fumar? Sí. Tan pronto se haya ido por el agujero más profundo del planeta. Y ese agujero dentro de otro agujero aún más profundo. Sí. Los tres sujetos que buscas. Sé dónde aparecerán de nuevo. ¿No me dirás quién eres? ¿Alguien quiere servirnos a los tres sujetos en bandeja de plata? Entonces vayamos. Tres. Noche de terror. Quédese con el cambio. Gracias. Es un poco tarde para una visita, ¿no creen? Toma mi tarjeta y me llaman si me necesitan. ¿De acuerdo? ¿Cuál visita? Bien, la siguiente pista es Frederick Kruger. ¿Quién es ese? Ni idea. Pero debe estar aquí en alguna parte. Con cuidado. Diablos. ¿Cómo lo pasamos? ¿Cómo lo pasamos? ¡Ya levántate! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Te amo! ¡Ven aquí! ¡Oye, suéltame! ¿Dónde está Kahn? ¡Kahn! ¡Cállate! ¿Dónde está? ¡Son mis hermanos! Sí, sí, como digas, pero aquí y calladito. Chicos, ha sido un pésimo agente. Sí, dime algo que no sepa, Moreno. Las conseguiré los mejores trabajos, ¿sí? ¡Bien! Si no te mueves y no hablas, seguirás siendo nuestro agente, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ustedes son lo máximo. Siempre haciendo la cosa del Kung Fu. Bruce Lee. Los demás no saben nada comparado con los pedidos. Esto tiene que ser una muy mala broma. ¡Thriller! ¡Thriller! ¡Chuchuca! ¡Uh! ¡Uh! Odio los cementerios. Deja de agarrarte de mí. ¿Tienes miedo? ¡Claro que no! Necesito orinar. ¡Uh! ¡Uh! ¡Thriller! ¿Has escuchado esas historias de fantasmas? ¿De qué demonios hablas? Las de la mujer de blanco en el cementerio. En las noches se lleva gente a su tumba. Me tomas el pelo, ¿no? Nunca bromeo con eso. Es verdad, viejo. Diablos, allá atrás. ¿Qué? ¿Dónde? No veo nada. ¡Vete al diablo! ¡Tenia! ¡Ja, ja, ja! Joint, á jajaja, ja! ¡¡Muy gracioso! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja! ¡Oh, diablos! Oye... ...la tumba. Rayos. ...comienza a buscar. La pista debe estar por aquí. Terminaste y nos podemos ir? Diecinueve, estatua de Buda. Sí, lo tengo. Espera, ¿a dónde se fue? Lo dejamos aquí ¿Cómo lo encontraremos en la oscuridad? No lo sé, quizás si sonría Diablos, ¿qué fue eso? No lo sé, viene de allá atrás A ver ¡Tú vienes conmigo! ¡Tú vienes conmigo! ¡Suelten a mi amigo, chiflados! ¡Esos son mis hermanos que vienen por mí! ¡Terminaron, chicos! ¡Suelten a mi amigo, chiflados! ¡Suelten a mi amigo, chiflados! ¡Diablos! ¿Qué rayos es eso? ¡Rayos! Creo que te quiere ¡Diablos! ¡Patean el trasero! ¿Quieren pelear? ¡Vamos a pelear! ¡Oye, ya no puedes con él! ¡Vamos, chiflados! ¡Suscríbete! ¡Ándalo al infierno! Creí que era más fuerte, pero es una gallina Sí, volvamos al bloque negro No, si queremos rudeza deberíamos unirnos a la juventud republicana Te dije que las historias de la mujer blanca eran verdad Eso no era un hombre Oye, ya te dije que no toques Solo salgamos de aquí Creo que le gustaste Ajá, métete, comediente Un lindo trasero ¡Shh! Contrólate, viejo O alguien llamará a la policía Hola ¿Se diviertan? Diablos Diablos Escuchen, payasos Su desastrosa gira puede que les haya valido Algunos admiradores Pero también han violado algunas leyes 24 casos de asalto y agresión Daños a la propiedad Robo de autos A sus padres no les gustará esto No pagaron la champaña en el club de nudistas Por todo eso podemos meterlos en la cárcel Así que canten de una vez Yo estoy muy solo Muy bien, empecemos Habla de una vez ¿Qué hacían en el cementerio? Y el club de nudistas Esos matones en el café ¿Por qué le buscaron pelea? ¿Solo son tres de ustedes o hay más? ¿Para quién trabajan? ¿Qué sabes de Gabriel? Hola Oye, hermano Te ves fatal Pero tus brazos Se ven bien ¿Te ejercitas? Lo siento No hablale español No sé el de aquí Esa barba te queda bien Cuidada Podada Bien Yo levantarme de cama y Llamar al amigo Kang Y tu compañero Se parece mucho al pachino Yo no pelear No gustar Lastimar Gente ¿Ustedes por casualidad Conocen a Starkey y Hotch? ¿Los conocen? No sé el de aquí Oye Te he dicho que tengo problemas para dormir últimamente ¿Es por eso que paso la noche despierto? Bueno Tengo problemas en casa con mi señora Tengo toda la noche Tenemos toda la noche Y la noche es larga Pero ustedes No, ¿verdad? Su contienda contra Gabriel Empezó hoy por la razón que sea Y la mía Lleva veinte años Ustedes y yo queremos lo mismo ¿O no? De acuerdo Hablaré Bueno No perdamos tiempo Que salgan los chicos Policía Ay Dios Mi cabeza Día Mi cabeza ¿Ahora qué hacemos? Oye, Cha ¿Acaso les dijiste algo? Solo dónde era la audición ¿Qué cosa? Creíste que podías burlarte de mí Sí, ¿qué? ¿Dónde estás? ¿La policía? ¿Por qué no llamaste antes? Querías esperar a que los chicos dejaran la estación, maldito tarado Si te atreves a volver aquí Voy a rebanarte la maldita cara ¡Eres un idiota! ¡Vamos! Dense prisa Debemos salir de aquí ¿Qué hay con estos dos? ¡Diablos! Una bala en la cabeza y nos vamos Oiga, jefe Yo me encargo Aún mejor ¡Manos arriba! Descuida Les dije dónde está la oficina de audiciones No, ¿dónde está Funk? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah? ¿Quién los llamó? ¡Largo de aquí, malditos vagos! ¡Arruinarán el piso! ¡Acabo de limpiarlo! ¡Idiotas! ¡Imbéciles! ¿Y qué importa? La policía salvó a Funk No lo creo Cuando le conté a esos dos sobre Gabriel Se pusieron inquietos No les importó Funk Para nada A todos les importa la caja fuerte Ah, Eddie ¿No te preguntaste quién difundía rumores sobre la caja fuerte de Gabriel? ¿Crees que fue casualidad que mi nuevo socio se le ocurriera secuestrarme? ¿El mismo día en que Gabriel estaría en el funeral? Me has mentido todo este tiempo, maldito Pero cuando encontraste unos idiotas que podías chantajear Para que hicieran tu trabajo Confieso que me sorprendió Pero verás Eddie Eres mi idiota Pero, ¿sabes algo? No es tu culpa Tu cerebro es aún más pequeño que tu pene Te lo juro, maldita perra Si logro ponerte las manos encima Voy a rebanarte los senos Y se los voy a dar al maldito duende Que se hizo encima de tu maldita abuela Cállate ¿Qué hay con este? ¿Cómo conseguirán los códigos si tenemos la daga? Cierto Necesitan a Fon con vida Podríamos necesitarlo ¿Y ahora qué? No tengo idea Chicos Todo se ha tratado De lograr los mejores trabajos Y ganar mucho dinero Sé lo que pueden hacer Pero no se trata de dinero O fama Se trata de ayudar a nuestro hermano Y estar juntos El problema es que aún no tenemos La última parte de la combinación Chicos Somos una familia Además Los problemas están para resolverlos Por Fon Por Fon Por Fon ¿Sí? Señor Estuvimos en el lugar La misión fracasó Dirección incorrecta Gracias por avisarme Nos engañaron No son tan estúpidos Como parecen Cuatro Pequeño Buda Tengo que vomitar ¿Otra vez? Sí, estoy mal Los alcanzaré Bueno Nosotros seguiremos Diablos Hola Está bien Vamos en camino Lo siento Mi esposa se preocupa Si no regreso En toda la noche Llegaremos al fondo De esto Iremos por la puerta De atrás ¿Cómo encontraremos Una estatua de Buda Aquí? No lo sé Empecemos a buscar Yo me ocupo ¿Quieres hacer de hermano ahora? Gracias por atendernos No la molestaríamos Si no fuera muy Muy importante Somos estudiantes De arqueología Y Queríamos saber Acerca de una estatua De Buda Mi colega y yo Escribimos una tesis Sobre el periodo imperial Cuando Los emperadores Estaban vivos Y todo eso Así que Estamos muy interesados En su cultura Pues todo ocurrió Hace más de 100 años ¿Qué dijo? No tengo idea Soy coreano No hablo chino ¿Qué clase de broma es esta? No sé ¿Bien? ¿Clan B? ¿Qué? 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 ¿Solo? ¿Qué? ¿No puedes hacer eso? Claro que sí 88 Jardines urbanos Fue rápido, ¿no? ¿Estudiantes de arqueología? ¿No se te ocurrió nada mejor? No, otra vez ¡Te he hecho nada! ¡Gracias! ¡Dú… 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 ¡Ah, Dios mío! ¡Rayos! ¡Oye, tengo algo para ti! ¡Es perfecto, ¿no? ¡Á, Dios mío! ¡Es perfecto! ¡Por el lado de este sueño! ¡Azá, Dios mío! ¡Ayúdame! ¡No, Dios mío! Ten, no me hizo falta. Sí, quizá no más. ¿Fong? ¡Vamos! Bien, chicos. Ustedes tienen algo que yo quiero. ¿Qué? Ella también quiere la caja fuerte. Su decisión. No lo entienden, ¿eh? Todo este asunto... Me parece... Les queda... Demasiado grande. ¡Ya! ¡Diablos! Dame las coordenadas. ¡Bravo! Una excelente movida. Veo que has aprendido a escribir... Tus propias reglas del juego. ¿De verdad creíste que solo era un peón que podías mover por todo tu tablero? ¿Cómo hiciste con tu hermano? Debemos actuar o morirán. Cops, son demasiados. Cops, son demasiados. Somos responsables de ellos. ¿Sabes? Siempre esperé que alguien tratara de meter sus sucios dedos en mi archivo. Pero que resultarás siendo tú. Pero que resultarás siendo tú. Eso es casi interesante. Pero para ser sincero, me aburres. Pide refuerzos. Los mantendré ocupados. Es suicidio. ¡Policía! Bien, todos tranquilos. Esto se pone interesante. Le dijiste cómo murió tu hermano. ¿A qué se refiere? Cariño, de verdad eres tan ingenua. Como dije, muy mal pagado. ¿Alguna vez conté cómo terminó la historia de mi ex compañero? Era un maldito corrupto igual que tú. Si tienes algo que decir, dilo. ¿De verdad creíste que Gabriel iba a dejar con vida a mis testigos en su contra? Supongo que aún has olvidado una cosa. Este aún es mi juego. Tú también olvidaste algo. Tu hermano era mejor persona que tú. Y también era mejor en la cama. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mátenlos! ¡Fung! ¡Ven por ella! ¡Fung! 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 ¡Pateale, el trasero! 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 ¡Pateale! ¿Por qué tan cansada? ¡Pateale, el trasero! 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 ¡Pateale! ¡Pateale, el trasero! 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 Pensó que no los salvaríamos ¿En serio, viejo? ¿Lloraste? Claro que lloré ¡Diablos! Mi batería murió ¿Y qué? ¡Es nuestra oportunidad de hacernos ricos! ¡Encontraré una productora ahora! ¡Sobre mi cadáver, viejo! No puede ponerse peor que esto Sí, viejo, vamos ¡Vamos, viejo, anímate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aaah! Por mis pequeñas bolas amarillas ¡Gracias! ¡Mírame! Lo siento ¡Gracias! Tus gafas son muy molestas Son como una... Lo siento ¡Lo siento! Un poco más alto Chicos, calmados, ¿sí? ¿A dónde... ¿A dónde vamos? ¿A dónde... ¿A dónde vamos? ¿A dónde... No puedo decirlo? No puedo decirlo ¿Por qué te reíste? ¿Por qué te reíste? Ah, lo siento, lo siento Can tiene razón ¿Podemos repetirlo? Sí Sí, grabando Bien Quiero decir, debes calmarte Oye, si Can sigue siendo de diva... ¿Crees que voy a estar viendo tu pene? No juegues conmigo, date prisa Escena 121, toma uno Lo siento Si Gabriel se entera de eso Te va a cortar el trasero Te va a dar unos... Te va a hacer rebanadas el trasero Diablos Chic, 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 chic Si llego a ponerte las manos encima Voy a rebanar los senos de tu maldita... ¿Abuela? Con dos condiciones La primera... ¿La olvidé? Lo siento Ay, rayos ¿Qué pasó? Acción Lo siento, lo siento Tú eres la enfermedad Yo la cura Tú eres la enfermedad Oremos Cómo Eír No Cómo Gracias.